Los Panas de la Cumbia El sabor, el sabor, este ritmo si que tiene sabor El sabor, el sabor, contigo yo siento calor El sabor, el sabor, este ritmo si que tiene sabor El sabor, el sabor, contigo yo siento calor Cuando bailo con mi nena, en tus labios no es un sabor Cuando abrazo a mi morena, en tus cuerpos refugio calor Saboreando este ritmo, el cantancio desapareció Cuando me encuentro bailando, en tu trabajo El sabor, el sabor, contigo yo siento calor El sabor, el sabor, este ritmo si que tiene sabor El sabor, el sabor, contigo yo siento calor El sabor, el sabor, este ritmo si que tiene sabor El sabor, el sabor, contigo yo siento calor Cuando bailo con mi nena, en tus labios no es un sabor Cuando abrazo a mi morena, en tu cuerpo refugio calor Saboreando este ritmo, el cantancio desapareció Cuando me encuentro bailando, en tu cuerpo si que tiene sabor Y seguimos haciendo cumbia, para todo el mundo Los panas de la cumbia, y su cumbia urbana poblana Pura sabrosura Música Música El sabor, el sabor, este ritmo si que tiene sabor El sabor, el sabor, contigo yo siento calor El sabor, el sabor, este ritmo si que tiene sabor El sabor, el sabor, contigo yo siento calor Música La nueva cumbia solidera urbana Los panas de la cumbia Música 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 Música